Sol, buenos días. Bueno, en obra ya, podría decirse, o principio de obra para la remodelación. Sí, ya comenzamos, ya dimos inicio a la obra, estamos haciendo movimiento de tierra para todo lo que tiene que ver con el piso nuevo que vamos a colocar, el playón de estacionamiento que va a ser agrandado. Y bueno, y esta semana también empezando con la obra de la vinilería. Bueno, y acá en el edificio, propiamente dicho, ¿qué se va a remodelar? Bueno, en realidad se remodela todo completo. Se agregan baños nuevos, baños completamente nuevos, unos módulos nuevos, baños, baños para discapacitados también, se amplía la cocina y se refacciona completamente. Y bueno, y también el sector de boletería con un depósito que era lo que estaban solicitando. Y después, bueno, tiene que ver todo con el cielo raso, con pinturas, etcétera, que para cambiarle la cara a la terminal. ¿En lo estructural cómo está el edificio? La estructural está bien, bien, tiene algún problemita. Sí, 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 tiene un problemita por ahí en el techo de filtraciones que va a ser reparado y el resto, lo que tiene que ver con muros, está en buen estado, así que eso se recupera. ¿La zona de plataformas va a quedar parecida? ¿Cómo está? Va a estar parecida, bueno, de eso lo estuvimos hablando mucho con la gente que tiene el servicio de transporte. Si era oportuno agregar plataformas nuevas, creemos que no por el momento, porque en realidad no se espera que vengan más empresas a la zona. Así que, bueno, va a quedar bastante parecido el lugar de ingreso a boletería también. Si bien se va a sectorizar y va a haber independencia para uso de los baños también y una sala de espera nueva, pero va a quedar en el mismo lugar donde está ubicado ahora. ¿Cuándo empiezan los trabajos en el edificio? Esta semana, esta semana ya estamos trabajando con la parte de la bañilería. Estamos esperando que la señora del comedor, bueno, comience con el traslado. Ya ha estado trasladando algunas cosas y, bueno, que le dé un cierre definitivo a lo que tiene que ver con el trabajo de ella para poder trabajar tranquilos. ¿Dónde se está viendo movimiento de tierra va a ir playa? ¿Cómo estaba? Donde se dé movimiento de tierra va a haber piso adoquinado. Se amplía la playa porque veíamos que era una playa que no era muy cómoda para estacionar. Así que, bueno, se arma un playón distinto. Estamos trabajando con toda la vereda perimetral para agregar iluminación. Que, bueno, que eso va a ser por cuenta de la cooperativa, agregar la iluminación pública. Así que, bueno, con los primeros trabajos y por ahí los más grandes porque son movimientos de tierra. ¿Esta zona de playa que tiene algunas plantas y demás? Sí, sí, ya hemos sacado algunos arbustos. Lo que es arbolado de vereda lo retiramos todos porque es un arbolado que en muchos casos estaba o podrido o seco. Bueno, lo vamos a renovar completo. Así que, bueno, estamos con esos trabajos ahora. Yo muchas gracias. Gracias a vos. ¿Y esta parte?